¡Disparo ligero! ¿Eso sigue vivo? ¡Negativo, señor! ¡Esperando la orden! ¡Fuego! ¡Ah, seguía! ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡No debería haber langostas ahí! Pues están ahí, Faulkner. Ni demasiado cerca de Vinyard. El tiempo y la marea no perdonan. ¡Derribemos sus torres! ¡No nos darán contigo el timón, Capitán! ¡No aguantaremos otro impacto como ese, Capitán! ¡Alejémonos de ellos! ¡Muerderos! ¡Y fuego! ¡Buen trabajo, Capitán! ¡No aguantaremos otro impacto como ese, Capitán! ¡Alejémonos de ellos! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡Morteros! ¡Menos ritmo! ¡A media! ¡A media! ¡Morderos! ¡Morderos! ¡Buen trabajo, Capitán! ¡Dámeme Diabela ya! Me la como, me la como. ¡Buen trabajo, capitán! ¡Evita a los morteros, capitán! ¡Morteros! ¡Dámeme Diabela! ¡No nos darán contigo al timón, capitán! ¡Bien fuego! Tiene el primer... ¡Uh! Yo fui más rápido que tú. Y menos mal. Y menos mal. Ese fuerte no va a volver a molestar a nadie. ¡Esta vez los malditos ingleses se han pasado! Ese es el problema. ¿Qué motivo pueden tener los ingleses para amenazar Marzas Binjar? No tiene valor estratégico y la gente allí es neutral. Me temo que una influencia diferente ha provocado esto. Templarios. Pero desconozco sus intenciones. ¿Órdenes? Necesito tiempo para reflexionar. Rumbo a casa, de momento. Sí, señor. Ok. 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 ¡Ey! ¡Ey! ¡Bobby! ¿Confías en ella? Le confiaría mi vida. Hola, me llamo Amanda. Debes de ser el capitán. Bueno, ¿de qué va todo esto? Llegasteis a mi bar de repente, buscando oficiales. Y días después oigo rumores que dicen que la aparición de los mares del norte vuelve a surcar el Atlántico. Tuakila ha regresado y necesito su ayuda. Nicholas Biddle ahora navega para los patriotas al mando del Randolph. Pero se dedica a saquear toda la costa alrededor de Nantucket, diciendo que es un bastión lealista. ¿Dónde está ahora? Hablando del rey de Roma. Bajo cubierta, Mandy. Allí estarás segura. Esto debo verlo yo mismo. Joder. Es que hasta esto está, tío. Del 4, digo. Joder. El Randolph está atacando un navío mercante no muy lejos de aquí. ¿Qué ordenas? No, porque los barcos en el 3 es una cosa que no hace falta tocar prácticamente nunca. Debemos averiguar las intenciones de Biddle cuanto antes. ¿Qué más sabes acerca de Biddle? De repente, el Congreso le ofrece una nave totalmente nueva que capitanear. De timorel británico a capitán de un buque insignia colonial. Algo no huele bien. Pero sí, a ver. El barco es prácticamente... Ráfagas potentes, viraje fuerte. ¡A media vela! ¡Paradlo en seco! ¡A media vela! ¡A media vela! ¡El barco nos empujará contra las rocas, viraje a todas! ¡Se acerca una tormenta, capitán! ¡Y de las grandes! Vale. ¡A toda vela, chicos! ¡A toda vela! ¡A toda! ¡Bien el ritmo! ¡A media! ¡A izquierdo! ¡Está hasta esto! ¡A media vela, rápido! ¡A media vela! ¡Bien, señor! ¡Podría haberse puesto feo! También va a haber tornados. Y torbellinos de agua. ¡Dadme media vela! ¡Otra más, capitán! ¡Es toda suya! ¡Vamos abajo! ¡Estregad a media vela! ¡Brenad a media vela! ¡Vaja! ¡A media! ¡A media! Venga, que si no se nos muere. ¡El Randolph ha cambiado de rumbo! ¿Los seguimos? No podemos dejar este navío mercante a perced de los ingleses. ¿Por qué hace esto, Videl? ¡Nantá que te apoya a los patriotas! Va acompañado de gente que me hace sospechar de su leal. ¡Fuego! ¡Parada total! ¡Y fuego! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Una andalada! ¡Fuego! ¡Y fuego! ¡Tampoco es en medio, gilipollas! ¡Disparad! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Disparo, milagro! ¡Disparo, milagro! ¡Disparo, milagro! ¡Disparo, milagro! ¡Mala! ¡Los saludan, señor! ¡Están a salvo! ¿Y ahora? ¡A por el Randolph! Gira, 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 gira A lo mejor en este no hace falta pillarlo de frente ¿Quiénes son? Más ingleses por la forma de sus foques ¿Dónde está el Randolph? Se ha ido, capitán, a toda prisa Nos dejó a merced de esta chusma Pero la tormenta me preocupa mucho más No tenemos alternativa ¡Sí! Dispara entre las olas Después debemos buscar refugio O no será el fuego de cañón lo que nos mate ¡Una balada! ¡Fuego! ¡Volemos! ¡Fuego! ¡Vale! ¡Cantil día que ya es hora de intentar refugiarnos de esta tormenta, capitán! ¡Cierto, Faulkner! ¡Pongamos rumbo a Vinjar! Nunca había visto un tiempo como este Es raro, pero ocurre Buen trabajo Lo que me preocupa es que Biddle es un patriota ¿Por qué ayuda de ese modo a la Armada Británica? ¿Viejos amigos, quizá? ¿Cómo convencerías al Congreso Continental de que la Armada necesita más naves? La molestia de los británicos asaltando la costa es un buen argumento Cañoneros en Binyard, ahora esto Biddle quiere ser el primer almirante de la Armada Colonial y está apelando a la necesidad Esa ha sido una navegación audaz, Capitán Observaba desde la cubierta de armas ¿Qué hacías en la cubierta de armas? Te dije que te pusieras a salvo Estoy bien, Bobby, no te preocupes La gente de Nantake te estará agradecida Y yo también Me alegra verte Algo que contar, Bobby En En Nuestra carga, Capitán La veladona, al mando de Roderique Hortáliz y compañía Parece española en todo, pero puedes estar seguro de que es francesa Los franceses traen un montón de pólvora y armas para el viejo Jorgito y sus patriotas Unos barcos coloniales debían escondarla por la costa, pero la dejaron atrás Está esperando desde entonces Nos aseguraremos de que Washington reciba lo que espera ¿Dónde está el capitán? Yo soy el capitán ¡Llega tarde! Tan rápido como nos ha sido posible ¡Muy lento! ¿Y qué ha ocurrido con la escolta? El Randolph zarpó con nosotros Y luego se marchó sin avisar ¡Chipic! Por eso el teniente insistió en que subiera a bordo Eso será cuando estemos listos y queramos ¿Cuá? El Atlántico es peligroso para una nave solitaria, especialmente con una carga tan deseable Debéis estar encantados de vernos ¡Bof! Hace calor aquí A mi teniente no le emociona el frío del norte ¿Este hombre habla en serio? Ojo a vizor, Faulkner Cualquiera que busque la veladona podría sorprendernos en un segundo con esta niebla Sí, capitán Tengo el corazón en un puño Espera, tengo que hacerlo a esta boca ¡Son los ingleses, capitán! ¡El poder de la armada francesa es evidente! ¡Se han equivocado de barco que abordar! ¿Por qué demonios son tan fuertes los ingleses por aquí? No lo sé Debemos sacar a la veladona de esta niebla ¡Echa rápido! ¡En la gana! ¡Fuego! Parece que ni siquiera necesitamos tu ayuda ¡Vale! ¡Disfrutad los corales, cretinos! Oye, 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 oye ¡Bragatas inglesas! Ha salido Ha salido Ha salido literalmente del mar Eso sí que es un barco fantasma ¡Disparad! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Y fuego! ¡Ah! ¡El poder de la armada francesa es evidente! ¡Volemos! ¡Fuego! ¡Y fuego! ¡Y fuego! ¡Ponerlo a media vela! ¡A toda vela! ¡A la señal! ¡Disparo ligero! ¡Más tranquilo! ¡Adiós! ¡Fuego! ¡Venga, venid todos! ¡Os estamos esperando! ¿Por qué son tantos? No nos importa, lucharemos. ¡Ja, ja! ¿Qué podemos hacer? Solo rezar para que no nos encuentren. ¡Disfrutad los morales, Gretel! Dinos. ¡Buca de guerra! ¡Ay, no me jodas! ¡Jogiu! ¡El palo mayor de la Betadonna ha caído! ¡Debemos acercarnos! ¡Maldita sea! ¡Húse a ese Leviatán! ¡Fuego! No. Lo abordaremos. Tengo que averiguar cómo sabían lo de la Betadonna. Será nuestro premio de... ¡Un apaje! ¡Estufu! ¡Mierda, mierda, mierda, mierda! ¡Te vas a comer todo! ¡Haga su trabajo, Capitán! ¡Te defienda a la Betadonna! ¡A todas! ¡Trenada, media-bela! ¡Volemos! ¡Gatay! ¡Gatay! ¡Volemos! Junta Ahí está